Música 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 Extraño Estar en los casos Un asco al morir Siempre puede ser Se enganchó De la ilusión Que por mal de caso Como día a día Besos y caricias Contarás Pero que ya Nunca lo me dijiste Que dirás Que ya se juntas Y hace besar Música Desde mi alma Se marchitando sin cesar Mi mano vuelve Nos dos a la bella Música Y el amor y todo De marcha de mí Todo el amor se lo hace Y a los dos a la bella Olet yhdessä suurrani Se muorvalla kohta tees Varselyt ylom Música 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 Te da la vaina y el silencio, ya no. En el arbolito del guachapelí Nos quedamos cerca hasta aquí Llevamos juntos hasta aquí Con la incerteza en su raíz De amor, la mamá por careza Para seguir lo que más Y mirar nuestros corazones Hasta la distancia sin desear Aplausos